¿De qué cosa quieres? ¿Que te hablas así? ¡Va a vos! Todavía eres gracioso. ¡Te pego ahorita! ¿Cómo es el motivo que te hiciste? ¡No! ¿Cómo la vas a patear con la piña? Se muestra agresivo y desafiante, y parece que nada ni nadie lo puede detener. Este ciudadano estadounidense se ha convertido en el terror de los vecinos de la cuadra 4 de la avenida Parinacochas en La Victoria, a tal punto que ya no puede ni salir de sus casas. No sabe cómo va a reaccionar, cómo está ahorita, en qué estado se encuentra. Nos vaya a agarrar distraídos, no sé, preocupadas. Atacó a mi esposo, también ha amenazado de muerte a mi hijo, a mí, y hemos pedido también garantías. Este sujeto no tiene límites cuando se trata de agredir a las personas, y no solo hablamos de patadas, como lo hizo con un policía. Una cámara de seguridad lo captó arrojando piedras desde el segundo piso del edificio donde vive, con la intención de agredir a los trabajadores de una tienda de colchones ubicada en el primer nivel. Me tiró con la maceta en la parte de la espalda, en la parte de la espalda, y felizmente me cayó un costado, ¿no? Rebaló. Y ya de ahí siguió tirando botellas, basura. Desde que este sujeto comenzó a comportarse de forma violenta, los vecinos han preferido permanecer en sus viviendas el mayor tiempo posible. Y es que ahora salir a la calle se ha convertido en un peligro. Cuadra 4 de la avenida Parinacochas, en La Victoria, en este edificio multifamiliar, los vecinos se encuentran en pánico, porque desde hace dos semanas aproximadamente, un ciudadano norteamericano está causando terror en las familias de este edificio, los agregue constantemente, los amenaza, y se ha convertido en un peligro para los negocios de la zona. Incluso ha amenazado con incendiar un negocio que se encuentra al lado de este edificio, y los vendedores se encuentran realmente en pánico. Los vecinos aseguran que el sujeto consume drogas, y que puede atacar a cualquier peatón de un momento a otro y sin razón aparente. Así lo muestra este video, en el que se aprecia al ciudadano estadounidense desafiando a una pareja en plena pista. Incluso intenta agredirlos con un objeto contundente. Increíblemente, y a pesar de las evidencias de las constantes agresiones, este hombre ha sido puesto en libertad, y ahora los vecinos temen por su vida. Yo no sé por qué lo han soltado. ¿Para qué? Va a seguir haciendo daño. Ahorita, ahorita, ahorita ha salido y se ha ido a comprar sus pastillas a la farmacia. El violento sujeto continúa merodeando por la zona con total libertad, y aseguran que ahora se muestra mucho más agresivo que antes.